Y estamos de regreso en Mujeres al Borde y hoy, que es viernes 13, hay mucha gente con muchas supersticiones, donde a veces los tres supuestamente traen o auguran ciertas cosas de mala suerte. Yo me levanté con el pie izquierdo, en todo el sentido de la palabra, porque dejé un taco en la mano, lo tengo aquí, se quedó como la famosa frase, en un taco. Mi amor ya llegó, mi amor coja la cabina. En un tacón y sin tapita. Yo me quedé en un solo taco y y solo dije, wow, feliz viernes 13. Pero vamos a hablar de eso, a ver si es verdad, las supersticiones que hay o cómo podemos liberarnos de ellas. Con nosotros, nuestra querida esencia de Cala. Bienvenida. Hola. Hola, Cala. Miren, si hoy viernes 13, como tú decías, Paloma, es parte de creencias que datan de la antigüedad. De hecho, va mucho de los romanos. Incluso hay una parte de la creencia que habla de Judas, que fue el número 13 dentro de la cena, de los doce apóstoles. Yo entendía que fue de ahí que salió. Sí, en parte. Pero hay otra parte de los romanos que tiene que ver mucho con los templarios, con la cacería de los templarios. Entonces, va mucho de esa época y se ha trasladado a nuestra época. Y bueno, yo siempre he dicho que donde tú pones tu atención, ahí está tu intención y ahí está tu energía. Entonces, si tu creencia es que me va a pasar algo porque el viernes 13 o porque el martes 13, seguramente algo te pase, ¿ok? Porque tú creas tu realidad. Entonces, evidentemente, por ejemplo, si yo me voy, traslado ese número 13 a un aspecto del estudio numerológico, el 13, para la gente que nació un día 13, por ejemplo, ellos vienen a trabajar su, el hecho de liderar, liderar su vida sin sacrificio y atender a la coherencia de palabra, pensamiento y acción. Entonces, es una energía, el número 13 como tal, para mí en lo personal, es una energía que abre caminos, que abre oportunidades. Pero si tu creencia, vuelvo y repito, es que algo me va a pasar, seguramente pasa. Claro, la atracción de eso, ¿verdad? Claro, porque tú te conviertes, toda esta mentalidad que tú tengas es un imán para atraer las cosas, tanto que no sean tan buenas como las buenas también. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Y si tu creencia es que definitivamente el viernes 13 o los martes 13 te sucede algo, entonces vas a empezar como dijo, mira, con todo y qué paloma, se levantó con el pie izquierdo, soltó el tacón, ¿viste? Y fue el pie derecho y se me fue el taco. Ya lo sabes. Entonces, aquí es importante que tú, por ejemplo, hagas cosas diferentes el día de hoy. Si tú acostumbras a ir a tu trabajo, a regresar a tu casa por una misma vía, siempre, haz un recorrido diferente para que, digamos, trabajes en contra de esa dirección. Pero si va y después, mira, me metí por aquella calle, por meterme por esa calle me metí un taponazo. Bueno, mi amor, pero para eso. O me pasó algo, me trae un motorista. Bueno, ves, si tú vas con ese pensamiento, se te va a estrayar el motorista. Entonces, la idea es que tú hagas cosas diferentes. Por ejemplo, incluso, si tú eres diestro, cepíllate con mi izquierda. Pequeños detalles, pequeños detalles que salgas de la rutina, de lo que ya está establecido para ti como rutina, como hábito, va a crear una diferencia en este día. Como que si tomas el elevador, vete por las escaleras. Exacto. Tú subiste por las escaleras hoy, amiga. Está loca. Ya yo hice pierna esta mañana en el gimnasio. Entonces, la energía del 13 realmente para mí, en lo personal, que manejo la información holística y sobre todo de los números, no tiene nada que ver con cosas negativas. Todo lo contrario. Te pone a ti en el poder de elegir la dirección o lo que quieras hacer en tu vida. ¿Qué pregunta tienen, chicas? Que las veo ahí todas. Estaba buscando información. Ajá. Sí, de lo del mismo del viernes 13 y tú tocaste esa fibra importante sobre el tema de que inclusive se dice que la crucifixión de Jesucristo fue un viernes 13. Un viernes 13. Sobre que el viernes 13 significa mala suerte. Es que el calendario no era igual. En aquel entonces no se llamaba a ser que no era igual. Tampoco era igual de hecho para nada. En Italia, los viernes 17 son días que los consideran de mal augurio en Italia. Entonces, la cuestión está en que, si vuelvo a destacar, que tu creencia es la que conforma tu realidad. No, si tú hoy abres YouTube o cualquier página, te vas a encontrar con cosas amarillistas que te van a crear miedo. Entonces, si tu atención está en el miedo, seguramente te vas a convertir en un imán de cosas que te van a... O sea, al final el día no tiene nada que ver. No es un tema de que el día tiene nada que ver. Eso es un tema de decisión del ser humano. Exactamente. Mental, personal y todo. Que mercadológicamente se ha manejado de esa manera. De hecho, a un nivel que se dice incluso que hay cosas que no debes hacer los viernes 13. Como por ejemplo, de que salir de viaje. Pero tú sabes que si hacen, por ejemplo, estrenan muchas películas de terror. Como que lo utilizan mucho en la parte comercial. Claro. Quiero coger una llamada. 809-531-9050. Al borde. Sí, buenas tardes. Caballero. Bendiciones para todos. Amén. Nada, primero antes que todo, felicitarle por este excelente trabajo. Pues realmente la sociedad necesita, o sea, comunicadores como ustedes. O sea, que te hacen buen uso de la palabra. Eso es hermosísimo. Qué bello. Gracias, mi amor. Gracias. No, y usted es un ejemplo que se puede tener talento. Se puede triunfar utilizando la radio de forma positiva. Sin ser vulgar. Oye, eso vale bastante. Gracias, mi cariño. Tú a no este corte. Atención, Grupo Medrano. Con respecto al tema, yo realmente no soy supersticioso, pero yo creo que hay personas con energía negativa. Ahí sí. Que realmente, desde que uno le saca los pies, uno ve como el cambio, lamentablemente, pero yo creo que es así. Claro. Eso es real. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por tu contacto, mi corazón. Mira, fíjate, eso de la energía, eso de la energía, ese tipo de personas que llamamos aquí FUCU, ¿verdad? Como esa gente que es pesada, que atrae lo negativo. De hecho, aquí en Dominicana se utiliza mucho el azarar. Ay, espérate, es otra cosa. La gente que azara. Es otro tema. La gente que azara. Entonces, pero fíjate, esa gente que carga una energía negativa, tú te pones a ver y son personas envidiosas, son personas que tienen una baja autoestima, son personas que andan en queja constante. Tienen como un aura como así. Todo es negativo. De hecho, le cuentas algo de bueno en tu vida a una persona negativa y te explota el globo en la cara. O sea, te va a bajar las defensas energéticas. ¿Sabes qué? También me he dado cuenta que hacen. No sé si ustedes lo han notado también. Cuando tú le cuentas algo que quizá no es tan bueno que te está pasando, es como una competencia de a quién le está yendo peor. En vez de esa persona levantarte y decirte, no, Cris, mira, pero tú puedes, hazlo de tal manera. Pero tú no sabes que a mí, a ti te chocaron y te partiste una pierna. A mí se me partió la piel en el brazo. Ya lo sabes. Sí. Ay, chale. Sí. Con otra llamada. Tengo una llamadita aquí al borde. Ay, se cayó. Al borde. Pero eso que estábamos hablando de la gente con más energía es totalmente cierto. Sin embargo, yo siempre soy de las personas que creo, yo digo que yo creo en el azare. Y cuando digo en el azare, no es una persona necesariamente como que es una gente que azara, no, sino como de que estamos aquí y yo me la paso hablando y dije, mi Erkina, mi taco, por decir un ejemplo, porque no quiero azararme con otra cosa. Ya mi zapato se rompió, puedo azararlo. Ok. Y le dije, ay, tú no ves, el taco se ve como frágil, no, muchacha, pero eso nunca le pasa nada, eso aguanta todo. Y de repente salgo y bim, bam, me caigo. Tú dices como hablar de algo, que hablar de algo. ¿Vos qué chivo, paloma? Es como hablar de algo mucho. A veces lo atraigo o lo que estoy diciendo o hasta lo contrario. Como que cuando digo que eso es demasiado bueno y eso va a pasar, lo hablo, lo hablo, lo hablo, se cae. A mí me pasa que yo me freno también. Yo digo, ¿qué más? Ni voy a hablar mucho de eso para que no se me dañe. Exacto. Por eso yo no hago nada hasta que yo no firme un trabajo, nadie se entera. El otro día cargaba yo unos zapatos coloridos, todos espectaculares, y alguien me piropió el zapato. Yo llegué a mi casa con el zapato roto y yo detendí a la persona que yo, de hecho, yo me hago mil cruces cuando me la topo. No es verdad. Ay, porque era una gente con energía negativa. Ay, sí, mira. De eso que hay que cuidar. Ay, sí, yo, qué cosa. Hola. Y dígame que yo le hago la energía a legua. Ay, no. Al borde, tenemos una llamada. Hola, chicas, ¿cómo están? Lo vivo. Oye, mi amor, tú puedes hacer lo que sea, porque así como hay gente que te lo tumba, vemos otro que lo aupamos. Ay, qué bella, lo vivo. Lo vio la gasolina de este programa. Mira, déjame decirle, Carla, los mejores acontecimientos de mi vida en finanzas, personales, amores, lo que sea, se me han dado tres, un martes, un viernes, cualquier día. Para mí es positivo, realmente. Amén, todo es lo que tú creas, mi amor. Qué bella, gracias. Gracias, lo vivo. Por tu participación. Tenemos más llamadas, estamos aquí con La Esencia de Cala, hoy, viernes 13, al borde. Chica. Nacha. Hola, Cala, mi amor. Hola, mi bella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nacha? Ay, mi alma, saluda tu alma. Me salió de decirte lo de corazón. Tan bella, mi amor. Déjame decirte, que eso del martes 13, que no se lo digan porque Jesús era el número 13 en la Santa Cena. Pero, esa es la superstición de una escalera que pasa, que te levanta con el pie izquierdo. Es el paraguas. Es un gato. No, yo no creo en eso. Ahora, yo sí creo en las energías, como tú estás diciendo. El mal de ojo sí existe. Yo antes no creía en eso, pero a una sobrina mía le hicieron mal de ojo y yo pude, de verdad. Yo hasta la medí nunca. Siempre estaba como que estaba durmiendo, no cerraba bien el ojito. Eso sí existe, el mal de ojo, porque yo tengo una amiga que ella hace mal de ojo. Ahora, donde está tu mente, está tú. Y cuando tus energías vibran alto, olvídate de eso, mi amor, que eso es verdad. Uno tiene que ser positiva. Y cuando tú sientes una mala vibra de una persona o algo así, tú lo que dices, cancelo, cancelo, cancelo. Amén. No, y apartarte de esa gente. Pero ella habló de otra cosa nueva y eso es mal de ojo. Eso es diferente a las are. Qué bueno que lo mencionaron. Y yo quiero hacerle una pregunta a Cala, porque siempre, o sea, desde hace mucho tiempo, yo escucho, desde que nací, yo estoy escuchando esto del mal de ojo y que no cuentes tus cosas. Y muchísimos posts en redes sociales. Si quieres mantener, si quieres que tu vida prospere, mantén tres cosas en privado. Tus proyectos, tu vida amorosa. Yo no creo en nada de esa vaina. O sea, yo personalmente, o sea, quiero saber tu opinión como experta, porque yo no creo en nada de eso. De verdad, yo creo que cuando tú como que tienes esa vibra, estás vibrando alto, en vibras positivas, estás con Dios y todo lo pones en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios, como hago yo, tú lo puedes contar, lo puedes anunciar, lo puedes declarar. Y si eso está para ti, va a suceder. No es posible que alguien venga y diga, porque ya tú se lo contaste a Paloma, me lo vas a arruinar. No, yo no te lo voy a arruinar. No, no, no. Un ejemplo. Ah, por si acaso. No, no, no. Este, cuando tú cuentas tus proyectos, cuando tú cuentas tus proyectos, depende a quién se lo cuente. Si tú se lo cuentas a una persona que forma parte del proyecto, muy bien. Pero si tú lo cuentas a gente que de repente tú sabes que es envidiosa, que tú sabes que no te quiere, que tú sabes que es chismosa, va y esa energía va como a tirarle piedra a tu sueño. Tú seguramente vas a lograr lo que tú te propongas, pero va a crear cierta dificultad si le empiezas a contar. Es preferible guardar en silencio el proyecto y hasta que no sea un hecho concreto, usted no lo anuncia. Cuando sea un hecho concreto, usted lo divulga por todos lados. Exacto. Ni la tanto no. Es igual con las parejas. Hay gente que lamentablemente no le gusta ver ni cara bonita, ni sonrisa bonita en rostro ajeno. Entonces, cuando tú cuentas algo de tu pareja, ay, no, a mí me está yendo súper bien. Viene una persona que está frustrada, que no pega a una ni con chicle. Entonces, imagínate, viene y te azara, porque es que todo es vibración, todo es energía. Ay, pero yo no lo recibo. Tú no estás en el corazón de la persona. Tú no estás ni en el corazón ni en la intención de esa persona. Entonces, ¿qué es lo importante? Resguardarse. La palabra lo dice, resguardarse. ¿Hasta qué punto tú compartes tu vida o tus cosas? Sobre todo cuando es más concreta, no es lo mismo. Mira, y con el tema de redes sociales. Es un lío. ¿Ustedes creen que a través de las redes sociales no te hacen hechizos y conjuros y vainas? Te pueden tirar un mal de ojo fuerte por las redes sociales. Te tiran un mal de ojo fuerte. Pero que a uno no le cae, porque si uno, o sea, es mi pregunta, de verdad. Porque yo creo como que fervientemente en eso, como que si yo no creo en eso, no le doy cabida a eso, eso no me cae en el nombre de Jesús. Amén, bye, lo cancelo, lo reprendo. Claro, pero también uno a veces tiene que tener cuidado con que uno filtre en sus redes. Exacto. Porque inclusive yo, por ejemplo, pongo a veces mucho a mi hijo, con muchas cosas, y yo a veces me manejo, porque no hay gente con mucha envidia y con muchas cosas. Como también hay muchísima gente que apoya a uno muchísimo, que nos bendice mucho a través de las redes. Y eso es lo que más yo le doy importancia y cabida. No, y ojo, yo creo que los buenos son más. El problema es que los malos a veces hacen más ruido. Yo quiero coger las líneas 809-531-9050, que están locos llamando a la gente. Buenas. ¿Qué tal? La Virtu. Virtu, dime. Virtu. Una pregunta, Carla. Sí. Yo tengo una hermana que ella dice que ella es como una esponja que asuelve lo negativo. Ay. ¿Cómo una persona se da cuenta de que otro es negativo y asuelve? ¿Qué siente? Bien. Fíjate. Ay, yo me doy cuenta. Sí. Hay varias cosas. La energía se siente cuando tú estás al lado de alguien y de repente se te eriza la piel o te duele el estómago o empiezas a bostezar. Tú llegas a un sitio o le das la mano a alguien y lo primero que tú haces es bostezar y sentirte como pesado. Ya está hablando de que la energía de esa persona está densa. ¿Por qué? Porque cada uno lleva su viacrucis por dentro. Y aunque esté sonriendo en redes, ¿verdad? La gente lleva su pesar. Claro. Su equipaje. Exacto. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Bueno, hay cosas muy fáciles. Eso que dice tu hermana, al ella declarar eso, decretar eso, ella está abriendo más la esponja que puede ser hacia lo positivo, hacia las bendiciones, hacia las nuevas oportunidades, ¿verdad? Ella, al declarar que es una esponja para lo negativo, ella misma está reafirmando esa situación. Entonces, es más difícil concretar las cosas y, por supuesto, lo que se le desencadena va relacionado a lo que ella piensa de sí mismo. Ay, no, amiga, cancele eso, amiga, no declare eso. Hace unos días, estaba tratando de buscar, pero no recuerdo qué episodio es, me parece que todavía no ha salido. Yo trabajo en un podcast que se llama Con Carlos de Podcast. Con Carlos de Podcast, invitamos a una psicóloga, me parece psicoterapeuta, y estuvimos hablando del tema de, yo le pregunté, ¿dónde empiezan las emociones? Si tú la piensas en tu cabeza y luego se refleja en el cuerpo, porque estábamos hablando del tema de cuando tú sientes algo, como lo que estaba diciendo, cara, tú sientes un bostezo, tú sientes como algo en la barriga, tú sientes que tiemblas. Y ella estaba diciendo que las emociones, tal como aprendimos en Intensamente 2 o Inside Out, no todas no son malas, son reacciones naturales del ser humano para protegerte o para avisarte de un tipo de peligro y todo está como tú lo tomes. Entonces, empiezan en el cuerpo. Es decir, cuando tú ves a una persona y automáticamente te da con temblar, no simplemente te asustes de que tú no te sabes manejar, de que esa persona es mala, comienza primero a entender tus emociones, pero tu cuerpo algo te está diciendo, que no la quiere clasificar ni como bueno ni como malo, pero el cuerpo no se equivoca. Básicamente ella decía eso, el cuerpo no se equivoca. Es que automáticamente tú llegas a un lugar y te duele la barriga, te sientes tembloroso, hay algo que tu cuerpo te lo está indicando, aunque tu cerebro no lo entiende, porque contra él, ella es mi amiga, pero por alguna razón, cada vez que me pongo al lado de ella, me siento tensa, algo te está diciendo, tu intuición te está hablando. Claro, porque lo que pasa es que el racionalizar todo, el racionalizar todo nos separa de la experiencia natural de supervivencia que tenemos como ser humano. Entonces, cuando tu cuerpo es una antena receptora de energía y desde tu cabello hasta tus ojos, todo, 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 te habla y te está indicando cómo está incluso el entorno. Vamos a coger algunas llamadas. Al borde. Cala. Cala. Hay un dicho que dice que la envidia no mata, pero envenena. Pero una de las cosas más grandes y funesta que hay es la envidia. Porque la envidia hay odio, hay rencor. Oye, hay personas que sienten tanta envidia hacia otra persona que cuando han hecho todo lo posible y no consiguen su objetivo, matan a esa persona. Y la gente cree, pero lo más grande que hay es la envidia. La envidia, te digo que estas personas son muy peligrosas. Esa es otra cosa. Cuando tú vas, fíjate, tú decías, no, porque yo le cuento a fulana cómo me está yendo y yo me persino y oro, no sé qué. Tú no sabes lo que está pasando esa persona y va y se lo dice a fulano, a mengano y hace un coro de tu vida. Entonces, viene tu nombre, tu situación a estar en manos y en boca de un montón de gente que tú ni siquiera conoces. Entonces, ¿cómo quedas tú? Entonces, uno debe resguardarse. Fíjate, la envidia, el chisme, o sea, cuando tú hablas mal de otra persona, ya tú estás generándote a ti una mala energía. Ya tú estás bajando tu vibración. ¿Por qué? Porque tú no eres quien para hablar de la otra persona. Importante lo que tú estás diciendo. Podemos decir los hechos, pero no como que echarle como que leña al fuego. Porque podemos decir los hechos. No, mi hermano. No. Si algo pasó, yo se lo puedo contar a Saray. Se lo puedo contar a Saray. Saray, paloma, hoy se le rompió un taco. Eso pasó, eso no un chisme. Bueno, pero eso no un chisme. Eso es público ya. Bueno, hay veces que... Lo del taco, ¿eh? No, lo del taco está en las redes ya. Está en las redes, ya lo podemos contar. Mira, yo tengo, no una esponja, yo soy como, tengo como un imán. Yo digo que en la otra vida yo fui un perro, porque ¿qué pasa? Yo llego allá a cabina ahora, ¿verdad? Vamos a suponer, es la primera vez. Inmediatamente me acerco a las personas, como que me jalan. Tú ves, me pongo, le doy un abrazo a esta, a la otra. Yo soy así, yo como que me llaman las personas de buena vibra. Las demás, obviamente, pues, ni me acerco. Así es. Pero tú, ella está diciendo, porque aquí estaban, dice, ay, yo sí, yo fui una perra. O sea, ella está diciendo en el sentido de que los perros tienen un, una intuición. Es como, no, ellos tienen... Y los gatos. Es que ellos sienten las vibraciones de las personas. Paloma, también los perros hacen eso. Cuando alguien como que no es buena vibra. Los perros son los niños. ¿Tú quieres saber cómo está, cómo es un agente? Entrégale un niño. Con mi hijo yo lo he hecho. Con mi hijo yo lo he hecho. El niño se va a sentir mal. Bueno, pero ¿sabes por qué? Pero los perros, con los perros yo lo he comprado 100%. Porque hay niños también como que tienen una energía rara. Pero, sí, lo digo yo, porque lo he visto. ¿Y hay niños que tienen energía rara? ¿Y cómo es? Ay, Dios mío. Ya que los niños van a llevar en tu vocabulario. A mí no me acaben niños. Ese es otro tema para otro viernes. Pero espérense. Los animales, los perritos, señores. Si tú tienes una mascota en casa. Es verdad. Pero mayormente uno, lo que más ve domesticado son perros, señor. Esa gente ni se le acerca o empieza a ladrar. Sí. O empieza a actuar de manera diferente. Y esa es una señal que nunca falla. Muy raro que un perrito se equivoque. Con los gatos pasa también mucho. Es que los gatos son como antipáticos, por naturaleza. Los gatos son malos. A mí no me gustan los gatos. Ay, yo no puedo decir de los niños. ¿Y tú puedes hablar de los gatos aquí? No, pero yo sí quiero decir, por ejemplo, yo que soy muy parlanchina, o todas nosotras que estamos aquí en cabina, que somos muy parlanchinas, cuando estamos en un ambiente o frente a alguien que tiene una energía diferente, tensa, tensa, como que media borrosa, uno como que no fluye igual. Y ahí, por ejemplo, yo me doy cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado. Porque yo en todo el espacio llego y saludo. Amiga, a mí me pasa mucho. Y yo llego con mi energía y que no sé qué. Pero hay veces que tú dices, ¿y por qué yo cambio? ¿Por qué aquí yo no me siento a gusto? Y yo me pongo a pensar, algo tiene que haber aquí, alguna persona o fulana de tal manera, porque usualmente yo no soy así. Claro. Porque tu cuerpo te indica. Me indica. Como que, mira, este no es tu espacio. Tú no perteneces ahí. ¿Tú sabes qué me ha pasado a mí? Yo he visto personas así, yo sigo con mi personalidad, y yo he visto que esas personas se bajan más de la cuenta. Y como que ni siquiera existen. No me interesa gastar mi energía en esas cosas. No, porque yo no hago nada. Yo creo que soy yo. Pero es verdad, lo que dice Cristina sí me ha pasado. Yo siento que hay gente que no merece que uno sea uno mismo. Hay gente por la cual tú no debes. Yo me retiro. Sí, yo también. Yo me retiro. Yo me retiro. Absolutamente. Bye. No, nada. Ni cerca. No me interesa. Nada. Pero, te tengo que decir. No lo permito. Me pasó hace como una semana y pico. Yo llegué a un sitio, yo estaba normal. Y que rara, rara, rara. Y llegó un momento en específico. Es verdad que yo me sentí como fupio. Y yo dije, señor, ya me voy. Ah, tú ves. Porque es que uno siente así. Y te digo una cosa. Si es una situación de trabajo. Déjenme un chance, oyentes. Si es una situación de trabajo, en algo que tú tienes que compartir obligado con esa gente. O sea, yo trato de hacer lo que tengo que hacer y me voy rapidísimo. Mira, a mí en consulta, en consulta, la persona me está hablando por teléfono y ya yo sé cómo es su energía. Y mi energía cambia y reacciona de acuerdo a la energía de la persona. ¿Y cómo somos nosotras aquí? Mira, y yo a veces me he notado. ¿Por tú crees que calas vienen por casualidad? En una consulta, yo a veces me he notado y como... Tensa, como disperen. Y es eufórica, como regañando a la persona. Tú te pones como así, como arisca, diríamos aquí. Mira, como una gata. Quiero tomar esta llamada. Bajo la lluvia. Al borde. Las gatas y las perras estamos fuertes. No, aquí hay un mundo animal. Un zoológico. Al borde. Ay, caldiente. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quiero hacerle una pregunta a Cala. Tírala. Adelante. ¿En qué consiste lo del mal de ojo? Ajá. Porque yo creo que eso no es algo como voluntario ni una preparación de maldad, sino algo, una especie de energía negativa. Sí. Fíjate. Gracias por tu conexión. El mal de ojo no necesariamente es voluntario. No es que la persona dice, voy a crearle el mal a esto. No. No. Dí que sin querer. Yo he tirado un mal de ojo sin querer. Hay sin querer. Hay sin querer. Y hay gente mala. Dí que, ¿qué tú haces con ese papi? Ajá. No. Exacto. Entonces, pero. Ese vestido, ¿cómo te queda? Pero, efectivamente, no es necesario que la persona tenga alguna vibración negativa, sino que tiene una mirada pesada. Hay gente que tiene miradas pesadas. Hay gente que yo no la soporto. Es verdad. No hay forma. No, tú no digas eso. Tengo otra llamada. Vamos a cogerla al borde. Hola, chicas. ¿Qué tal? Hola. Hola, ayúdame con algo. ¿Cómo hacer cuando esa energía negativa y que te hace sentir incómoda está en tu núcleo familiar cercano? Bobo. Ajá. Wow. Bueno, qué importante esa pregunta. Miren, es rudo lo que voy a decir. Dilo. Pero hay que decirlo. Este, si esa persona pertenece a tu grupo familiar, tienes que apartar, tienes que limitar la información que le vas a dar, tienes que limitar el compartir con esa persona, porque la persona no va a cambiar si ella no cree que tiene algo que cambiar. Entonces, te va a seguir entorpeciendo energéticamente y más si ya tú te sientes incómoda. O sea, tú tienes que atender a tu cuerpo. Si tú estás incómoda frente a una persona, ya sea de relación sentimental, ya sea de amistad, apártate porque te están chupando la energía, te están complicando energéticamente y va a ver un bobo seguro. Y laboral también, cara. También. Cuando uno siente como esa vibra rara. Hay que irse, mana, hay que irse, hay que poner límites energéticos, verbales, emocionales. Y si es la otra gente que tiene que irse, porque si uno no quiere dejar su trabajo. Por ejemplo. Ay, bobo. Tiene un problema serio. O sea, la mía cara, ay, bobo. O sea, ¿qué hago, me santo? Espérate, espérate. Dame los tips que podemos hacer, porque si uno está en un trabajo, un empleo, tengo que grabar una película, me llamo Sumaya. Señor manifestando, amén. Y luego de repente me ponen con esta súper actriz o actor, pero como que no vamos. Pero me tengo hasta que besar con el actor, porque somos protagonistas, obviamente. Me lo beso. Claro que sí. Entonces, si no, nos llevamos como que esa energía de ese chico no va. O sea, ¿cómo hago para poder terminar y cumplir con mi trabajo, pero que esa energía no me contamine? Bueno, hay varios. Cuando tú te sientas pesada, pesado energéticamente, descálzate. Camina descalzo, ya sea en grama, ya sea en el piso pelado, ¿ok? Y empieza a respirar, hazte un momento, retírate, ¿verdad? Y empieza a respirar conscientemente, ¿verdad? Y escuchar tus latidos del corazón. ¿Para qué? Para que se calme la ansiedad. Porque cuando estamos ante energías que nos sacan de contexto energético, vamos a estresarnos, vamos a crear ansiedad, vamos a sentirnos incómodos. Voy a coger una última llamada al borde. Hola. ¿Qué tal, mi amor? Carla, yo sé que no tiene que ver con el tema, pero ayúdame con esto. Sí. A ser agradecida. Ah, qué linda. Qué bella. Bueno, el primer paso es admitirlo y ella también. Sí, fíjate, la gratitud es la llave, es la llave para manifestar tu realidad. Entonces, cuando tú agradeces, es muy fácil agradecer, y yo lo he dicho aquí varias veces, es muy fácil agradecer lo que se tiene. Pero agradecer lo que tú crees que te hace falta es donde te estás abriendo a la abundancia, a la posibilidad de que esas cosas que tú crees que te hacen falta lleguen. A veces creemos que nos hace falta algo y Dios o el universo, como tú lo quieras llamar, te mandan situaciones que te mandan situaciones que de repente no tienen que ver con lo que tú dices que tú necesitas. Porque el universo o Dios sabe, sabe lo que tú requieres. Entonces, es importante que todos agradezcan. La gratitud es como decía Cris, hay que admitir, hay que admitir primero las cosas que nosotros creemos que eso que nos faltan, ¿ok? Y agradecer, agradecer esa carencia también, porque es la única manera de abrir la puerta a todas las infinitas posibilidades. Ahora mismo hay mucha información sobre la energía, sobre la cuántica, y cómo nosotros tenemos la posibilidad de trabajar y transformar nuestra realidad, pero va mucho de la mano con nuestras creencias, con nuestro sentir. Miren, nosotros hemos vivido siempre en la mente y la mente nos separa de la experiencia de la divinidad. La mente nos condiciona, la mente nos juzga, la mente nos pone a justificarnos. Entonces, esta nueva era, esta nueva era, lo que nos está invitando es a estar más conscientes de cómo nos sentimos. Y eso que tú sientes es tu realidad, eso es tu realidad. Y a eso es que hay que prestarle atención. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto de tu trabajo? Lo sabes tú, cómo te sientes al respecto de tu casa, de tus relaciones, de tus vínculos, lo sabes tú. Entonces, atender a eso, si tú te haces la loca o el loco con eso, eso va a seguir estando allí y se va a convertir en un gran bobo, ¿verdad? Así es. Pero mira, eso es un tema muy bueno, debemos de traer más de eso, de estar más conscientes y presentes en nuestras emociones. Pero ahora, ¿dónde te podemos seguir donde la gente puede encontrar a la esencia de Cala? Sí, a través de mis redes sociales, arroba la esencia de Cala en todas las plataformas y te puedes comunicar conmigo a través del 809-615-4269 para que formalices tu consulta o tu mentoría espiritual. Gracias, Cala, por tu asesoría, como siempre. Y seguimos más en este Viernes 13, que no es malo, es solamente un día más, en Mujeres al Borde. Mujeres que expresan... 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 Mujeres que expresan...